Estamos de vuelta chicos y yo estoy emocionadísima porque les traigo una invitada especial que nos va a enseñar un poquito de repostería. Le tocó difícil Iris, estoy con Iris Gómez porque yo para la repostería soy un poco dura, pero estamos con la experta. Bienvenida Iris. No se preocupe, aquí le vamos a ayudar porque esto es sencillito. Bueno, nosotros somos una repostería gourmet, ahorita estamos con nuestro proyecto de dar talleres a los niños y pues la verdad que ha sido muy divertido el taller anterior que tuvimos. Fue muy emocionante porque los niños se rieron mucho, compartieron, pues tuvieron muchas risas y ellos se fueron muy contentos con su producto que ya llevaron elaborado para su casa. Es una experiencia única también que los padres de familia pueden anotar a sus hijos para que hagan algo fuera de lo común, para que también desarrollen una habilidad. ¿Quién sabe si por ahí les sale algún chef Iris, verdad? Sí, la verdad que los niños estaban muy contentos y ahí van con su mentalidad de que ya podían hacer sus propios pasteles, cupcakes, decorarlos. Entonces fue muy bonito. Es una experiencia única también que Berenicos les ofrece, pero el día de hoy también Iris, la experta, me va a venir a enseñar cómo decorar un cupcake. Ahora, existen muchos, muchos niveles de decoración, hay con fondant. El día de hoy, ¿qué nos trajiste? Cuéntanos Iris. El día de hoy les traje unos cupcakes de vainilla, que están muy ricos y este betón que ustedes ven aquí es hecho de lustre de mantequilla con azúcar. Y aquí traemos unas decoraciones bien lindas con el logo de Teleprogreso. Cuéntanos un poquito del material que utilizaste para la impresión. La impresión es una impresión en papel de azúcar con tinta comestible. Está montado sobre una base de fondant, por eso es así durito. ¡Qué lindo! Y eso también lo puedes personalizar al gusto del cliente, ¿verdad? Sí, se personaliza al gusto del cliente, sea en galletas, en cupcakes, en pasteles. También tenemos pasteles gourmet, pues todo tipo de postres podríamos elaborar. Ya se me antojaron Iris, pero el día de hoy vamos a comenzar Iris. Cuéntanos, ¿cómo iniciamos decorando un cupcake? Lo primero para decorar un cupcake es primero pensar qué es lo que queremos hacer. Entonces, tomamos nuestro cupcake de la parte de abajo. Ok, de la parte de abajo. Y vamos a empezar del centro, apretando un poco la manga. Le voy a dar aquí. Sí, ayúdenme a posicionar. Aquí, la mano, este dedo así, apriételo. Ah, ok. Esta es la posición correcta para sujetar una manga pastelera. Apretar la manga. Ok, perfecto. Entonces, de ahí con los dedos, con los cuatro dedos restantes va a hacer la presión. Ok. Y no tan presionado al cupcake para que no salga tan planito. Y luego la voy rodeando. Va rodeándolo y termina. Esto parece sencillo, Iris, porque tú eres la experta aquí, la profesional. Ahí, ahí. Pero se requiere de su técnica. Ahí está. Vean que en vivo me quedaron bellos. Y vemos, Iris, también que hay diferentes texturas y formas. Por ejemplo, mi cupcake quedó de esta manera y el tuyo de esa. O sea, eso es a preferencia del cliente, ¿verdad? Eso es según el gusto del cliente. Estos generalmente se hacen para poner la decoración. Ah, ok. Se puede poner así de esta forma o así como la hiciste la tuya. Claro, ¿cómo iría? Así, paradito. Ah, ok. Dependiendo de la forma en la que ponemos nuestro lustre, ponemos también la decoración. También tenemos las chispitas que le dan un realce a los cupcakes. Tenemos, pues ahorita tenemos aquí tres variedades de... Ok, cuéntanos qué variedades nos trajiste. Estas son de, ahorita los que están de moda, de Barbie. Esta aquí tenemos una mezcla de Barbie con algunas chispitas azules. Y para los niños, no hay que dejarlos atrás, los varones. Sí, los varones siempre aquí tenemos una mezcla azul, solo para niños. Perfecto. Si quieres vamos a ir decorando otros cupcakes mientras platicamos un poquito, Iris. Y me encantaría saber cómo nació el emprendimiento. El emprendimiento nació en el 2020 cuando entramos en pandemia. Pues todos creo que de ahí nacimos muchos emprendedores. La verdad que estuvimos encerrados en nuestras casas y teníamos que buscar algo que hacer. La pandemia les dio el valor, digo yo, a los emprendedores a salir. Sí, nos dio el valor de salir adelante. Entonces, pues en pandemia ahí se nos ocurrió, pues hacer algo. Empezamos haciéndolo para nuestras familias, como todo estaba cerrado. Y yo siempre he tenido ese gusto por la repostería. Entonces empezamos a hacerlo para los pasteles familiares y de ahí la gente se nos fue uniendo. Y decidimos montar nuestra repostería a dormir. Y dices que la familia es el crítico más exigente. Sí, la verdad que es. Entonces está bueno que comience porque hay familiares que son exigentes, pero también los apoya. Sí, sí. Y la verdad que he tenido apoyo de mi familia. Un poquito acerca también de los productos que tienes en la repostería. Si yo quiero un pastel, lo puedes personalizar. ¿Con qué técnicas se trabajan en la repostería? ¿Con fondant? ¿Con mantequilla? Cuéntanos un poquito. Tengo diferentes tipos de técnicas para trabajar. Una de ellas, que es la que más le gusta a la gente, es el trabajo con fondant. Y las impresiones comestibles, como ustedes pueden ver aquí. Porque ustedes pueden imprimir una fotografía, un dibujito de lo que a los niños les gusta ahora. Los animes, las princesas, juegos de fútbol, Messi me pide mucho también. Es el favorito. Es el favorito de los niños. Entonces todas esas cosas se puede hacer la impresión y se le agrega al pastel con una base de fondant para que esta no se dañe. Súper, o sea que aquí hay variedad para todos. Hay variedad. Y lo más importante es que el producto se puede personalizar. Iris, hazles un llamado a todas las personas que nos están viendo. ¿Cómo pueden contactarse contigo y hacer sus pedidos de inmediato? O sea, pueden contactarse conmigo en mi página de Instagram y de Facebook. Es arroba verenicos de serchó y en el número de teléfono al 9467-8840. Así que ya saben, si ustedes quieren que sus hijos vayan a los cursos de repostería o quieren probar de estas delicias, pues las están esperando y contáctense con los números en pantalla porque van a poder aprender a hacer todas estas bellezas. Muchísimas gracias, Iris, por habernos acompañado. Sí. Y nosotros nos quedamos aquí decorando los cupcakes. Robby, ¿qué nos tienes?